¿Qué es la Renovación Nacional? La Renovación Nacional que queremos es un partido que efectivamente represente a una gran mayoría de chilenos, que les pueda dar oportunidades y que, como lo dice su nombre, renueve no solamente este país sino que renueve la política. Renovación Nacional no puede perder esta oportunidad histórica de, de verdad, ser un partido que ofrezca y que haga a la gente adheirse a nosotros y acompañarnos en esta tarea de un país más grande y más desarrollado.